Películas, series, actores y directores muy conocidos y la identidad de nuestro invitado. Y este es el resultado. Les voy a hacer un pequeño test, a ver a quién conoce ni a quién no. ¿Le suena Nicolas Cage? Un actor americano. En la última que vimos, el tío estaba... Se había engordado. Hombre, y tanto. No me gusta nada. ¿Steven Spielberg le suena? Del parque Horáxito, o Horáxito, como se llame, no me acuerdo. Ay, tremendo director de cine, lo amo. Director de categoría, hombre. ¿Victoria Abril? Ah, sí. Un, dos, tres. Sí. Española. Por excelencia, vamos. Más internacional, ¿no? The Walking Dead. Paseando por la muerte. Uf, claro. Le he visto poco. Me parece que sobre zombi y cosas de esas. No, no me gustan nada. Sí, claro. Mario Casas. También, también, claro. Se parecía mucho a mí de joven. Su mayor fama ha sido televisión, después ya ha crecido. Sí, sí, lo sé. ¿Y Paco Cabezas? ¿Paco Cabezas? ¿Cabezas? No. Paco Cabezas, me suena un montón, pero no sé. Conocí a uno que se llamaba Jerónimo Cabezas y tenía un bar. No, ese no sé quién es. Paco Cabezas es un director de cine, me parece. Lo curioso es que si sobre nuestro invitado de esta mañana, Paco Cabezas, le preguntamos a Steven Spielberg, en lugar de bajar a Gran Vía, le preguntáramos a Steven Spielberg, a Nicolás Quechua, a Mario Casas, ellos no dudarían en contarnos que se trata de uno de los directores con más talento del panorama cinematográfico internacional que ha dejado ya su huella en películas y series como Dear Gently, Mr. Right o American Gods. Paco Cabezas, muy buenos días. Buenos días, me habéis dejado ojiplático con esto que habéis hecho, madre mía. ¿Te has dado cuenta? Siempre me confundo con Paco Plaza, pero bueno, por favor. Pero uno te ha confundido con Jerónimo Cabezas que tenía un bar. Que tenía un primo que tenía uno en Carmona o algo. Tu vinculación con la industria estadounidense es tan estrecha que esta entrevista, habitualmente los oyentes saben que tenemos el espacio de entrevistas así con personajes los miércoles, la hemos tenido que aplazar a hoy, porque el viernes tuviste que viajar a Los Ángeles para volver a rodar una secuencia de la serie Penidrateful, un viaje como ese, o sea, te cruzas el planeta para rodar una escena. Esta es la potencia de la industria norteamericana. Sí, sí, es así, es que además respetan mucho al director, o sea, podría hablar otro director, pero no, te llevan y te traen en el avión y me tienen los yanquis y vamos, que estoy en llegar a los huesos. Es decir, en otras circunstancias o en otros países, no sé si aquí en España, mira, para esta secuencia cogemos a un director que lo haga, que es una escena. Claro, claro, pero es que ellos tienen un sindicato de directores, te protegen, vas, vienes, tal, entonces bueno, estoy, que los yanquis me tienen, que vamos, me tienen para arriba y para abajo, no puedo más, no puedo más, de arme yo tranquilo, yanquis. ¿Cómo es trabajar con ellos? Pues muy bonito, muy bien, la experiencia está siendo genial, he hecho como unas 20 series, me parece, en total, y siempre ha sido una experiencia positiva, porque eso que llaman el showrunner, que es ese término como tan complejo, al final es un guionista, es una persona creativa, en este caso John Logan, que se lo he creado de Penny Dreadful, y se crea una relación muy bonita de trabajo, en la que de repente además están unas herramientas increíbles. ¿Te lo ponen todo fácil? Muy fácil, o sea, por ejemplo, ahora mismo en la serie que estoy haciendo, que ocurre en los años 30 en Los Ángeles, el vestuario, los coches, las grúas, todos los medios que te dan son increíbles, y como digo, siempre están abiertos a ideas, siempre están abiertos a que les propongas cosas, entonces yo ahora mismo cuando estábamos rodando, hace menos de 8 horas estaba terminando de rodar, y lo bonito es eso, que de repente dicen, oye, si hacemos y de repente cogemos y lo convertimos esto en no sé qué, y probamos que le pegan, normalmente mato a mucha gente en mis rodajes, es una cosa que me suele pasar mucho, pero no de verdad, mentirijilla, y nada, hace nada, está matando a los otros. Claro, Pago Cabezas, uno baja a Gran Vía y pregunta por él, y nadie sabe quién es, y él acaba de soltar así, mientras me estaba contestando, he hecho unas 20 series, como aquello que no quiere la cosa, unas 20 series, porque desde su primera película como director, Carne de Neón, dirigiendo a Mario Casas... Lo siento, yo no sé mucho de esto, pero sí sabes hacer otras cosas, ¿no? No sé de qué me está hablando. Que vamos a decir que tampoco fue una película de masas, ¿no? No, no, para nada, de hecho me veo las puertas de Hollywood más que las puertas del cine de mi barrio. Claro, ¿y cómo se hace eso? Una película que tiene una repercusión, vamos a decir, limitada en el panorama cinematográfico español, ¿cómo te lleva esto a Estados Unidos? Bueno, básicamente porque va al Festival de Cine de Tribeca, y entonces de repente aparece un señor calvo por allí, y me dice, oye, yo soy agente en Los Ángeles, ¿quieres que te represente? Y de repente le digo, sí, por favor. Y yo que en ese momento estaba casi a punto de volver a cantar en el metro con mi guitarra, que es lo que solía hacer en esa época, el tipo me dijo, ¿sabes hablar en inglés? Y digo, sí, sí, yo me llevo, ¿no? De cantar Bowie, Lou Reed y todas las cosas que canto en el metro, pues se me da bien. Y a partir de eso, pues me llevo a Los Ángeles. O sea, esas cosas pasan, tú presentas una película y llega un señor y te dice... Calvo, calvo. Calvo, que eso es importante, a mí me gustan mucho los calvos, ya te lo digo. O sea, llega un señor calvo y te dice, ¿quieres que te represente? Sí, sí, así es. Y luego, luego es un proceso muy largo. O sea, te vas a Los Ángeles y no es hacerse la fotito con las palmeras hasta que se hace todo el mundo. Estoy en Los Ángeles, Hollywood. ¿Cómo entras en la industria de ella? Es decir, hay un señor que te representa, pero ¿qué empiezas haciendo? Pues tienes millones, millones, millones de reuniones y al principio piensas todo el rato, esto va a ser increíble, mañana voy a estar robando cine, pero te das cuenta de que es un proceso muy largo y de ser muy cabezota. Yo es que soy muy cabezón, el apellido me viene un poco de ahí. Entonces, en Hollywood, a la reunión 507, de repente dices, ah, esta es la que me va a dar la película. Y ahí sale la película con Nicolas Cage o la película con Sam Rockwell, pero es muy de pelear, pelear, pelear. Me lo dijo... Bueno, porque tienen que confiar con una persona cuyo currículum, sobre todo, es esa película, ¿no? Sí, bueno, a ver, sobre todo, esas 500 reuniones que tienes, es que en el mundo del cine hay gente que está muy loca. Yo te lo voy a decir así, tal cual. Yo lo intuía. Lo intuía, ¿verdad? Hay gente que está un poco más para allá que para acá. Entonces, cuando te conocen, quieren ver que aparte de talento y de trabajador, pues no estás volado. Entonces, cuando ves que eres una persona que sabe trabajar y que le gusta trabajar con actores, pues te llaman, te llaman, te llaman y hasta ahora. Te llaman, te llaman y hasta ahora y nunca piensas yo lo que quiero es volver a mi país y hacer cosas en mi país. Es justo eso, por eso he hecho adiós. O sea, la última película que acabo de rodar ahora en Sevilla, Las 3.000 viviendas, es justo por eso, porque necesitaba volver a mis raíces. Esta noche no se duerme en la cárcel, Juan. Esta noche se duerme con misa. ¿Cómo vamos a hacer para tener más niños si te estás yendo cada dos por ti? ¿Y de qué parece el coche de Triana? Y la mano. ¿Quieres volver a tus raíces? ¿Es otra manera de trabajar? No, no, para nada. Todo lo que he aprendido en Los Ángeles lo he aplicado en esta película. O sea, en vez de Los Ángeles un día estábamos rodando una cena de acción y de repente me dijeron, oye, si ponemos este árbol y lo ponemos a arder y de repente le colocamos unos efectos de no sé qué. Uy, esto me lo voy a guardar yo para hacerlo en las 3.000 viviendas. Es como hacer un máster. Es un máster de cine. Sí, sí, como te digo, es muy parecido. El cine se ha globalizado, la televisión se ha globalizado, todo conecta con todo. Y bueno, para mí lo especial de esta película es haberla rodado a las 3.000 viviendas, que es un mundo especial que no existe en ningún lugar de la Tierra y es la primera película que se ha rodado ahí. Pero todo lo aprendido lo he aplicado en esta película. Claro, pero todo se ha globalizado, pero hablamos de medios. O sea, tú te recorres medio planeta para rodar una secuencia. Yo no sé si los medios son los mismos. Se lo digo porque hay una queja desde hace mucho tiempo aquí, desde que empezó la crisis, no hay dinero para hacer cine. ¿Tú eso lo notas de una producción a otra producción? A ver, hay producciones americanas como Fear the Walking Dead, que lo veo en 8 días, y hay producciones como la que estoy rodando ahora, que lo veo en 30 y tantos. O sea, después se nota el acabado y se nota como no es lo mismo rodar con dos cámaras al hombro que rodar con grúas y todo, un poco más cine clásico. Son cosas diferentes, pero en concreto, en la película que acabo de rodar en España, vamos, hemos tenido todos los medios que hemos querido y más, y los actores que se han entregado al 200%. O sea, no he notado, es decir, la diferencia entre Hollywood y los equipos están hiperpreparados en cualquier lugar del mundo. ¿Y por qué las 3.000 viviendas? ¿Por qué escoges el tema? ¿Por qué te vas ahí? ¿Esta que tú eres de Sevilla? Sí, yo nací en un barrio muy cerca de Los Pajaritos. Yo soy un chaval de barrio que siempre he soñado con hacer cine y de repente me fui un poco, lo absurdo es que soñando con hacer cine como Scorsese, me fui a Los Ángeles y acabé haciendo cine, que es lo que yo soñaba, pero noté que me faltaba algo, me faltaba alma. Yo me acuerdo que hablando con mi padre, cuando hice carne de neón, me decía, esto está muy bonito, Paco, pero esto le falta flamenco, esto le falta duende, le falta algo, eh, hostia. Y entonces, de repente dije, jo, es lo que me falta. Entonces, esta película está llena de flamenco, está llena de las cosas de mi infancia, está llena de mucha verdad. Y no sé, ha sido muy bonito volver a eso. Y luego también soy muy gracioso que en las 3.000 viviendas, lo que me abrió la puerta de las 3.000 viviendas con las comunidades gitanas y con todos los patriarcas, precisamente fue el haber hecho una película con Nicolas Cage. Porque todos los gitanos me decían, ¡Nicolas Cage! ¡Ay, no me jodas, Nicolas Cage, tú no lo conocéis! ¡Yo le digo algo del pelo! Bueno, he estado así un intercedente terrible de acento gitano, perdón, pido perdón a todos los gitanos. Pero claro, es verdad, porque si bajamos a Gran Vía y nadie te conoce en las 3.000 viviendas, pero tú dices, Nicolas Cage, ya ahí te abren las puertas. Bueno, y también el hecho de que yo, como digo, vengo de Los Pajaritos, vengo de Rochalambé, que soy un chavo de barrio, que no vengo de Los Remedios, que para que conozca Sevilla es un barrio con más de dinero. Es una mezcla de todo. Yo creo que me he recorrido el mundo, pero sin olvidar quién soy. ¿Ellos han visto ya las 3.000 viviendas? ¿Han visto el resultado? Me encantaría, yo estoy deseando que lo vean. O sea, ojalá pongan una pantalla gigante y las 3.000 viviendas. Claro, es que estaba pensando precisamente en eso y que lleves a Nicolas Cage. Ah, bueno, también. A Mario, a Nicolas Cage, a todos. Me lo llevo a todas las 3.000 viviendas. Bueno, déjame que haga un juego, nos quedan pocos minutos, que ha dicho que me hubiera encantado estar hablando contigo muchísimo rato. Yo no quiero dejar pasar por alto otra de tus facetas, porque tú habías trabajado en un videoclub. Sí. Y eso te imprime carácter. En mi escuela de cine, sin duda. Esa es tu escuela de cine. Vamos, vamos. O sea, la escuela de cine es el videoclub, el máster Estados Unidos y la consagración las 3.000 viviendas. Sí, y a todos lados en patinete, eso es que, claro, porque yo no tengo ganas de conducir, entonces Los Ángeles en patinete se suda muchísimo, pero cuando vas a una reunión en un estudio en patinete te recuerdan por el sudor, por el olor. Un juego. Voy a mirar tu grado de aprendizaje de videoclub poniéndote algunos fragmentos de películas conocidas para ver si sabes cuáles son. Primera película, venga. Viajarás muy lejos, mi pequeño Karel. Ah, bueno, esto es súper mal, lógicamente. Pero no te apunto nada. Un diálogo de nuestra segunda película, escucha. Pero un par de días más tarde Tommy me dijo la verdad. Tommy siempre te decía la verdad. Era uno de sus principales puntos débiles. Nunca contaba mentiras, nunca tomaba drogas y nunca engañaba a nadie. ¿Quién es Tommy? Tran... Transexual. Transpotting. Transpotting. Es que esta la he visto en inglés. Esta la he visto en inglés, vale, venga. ¿Alquilarías esta película en un videoclub? De hecho, una de las cosas que pasaba en el videoclub mejor es que venía alguien que se quería llevar una Steven Seagal y yo le daba a trainpotting. Al final aprendían muchísimo de cine conmigo, con lo cual... Eras como los libreros que hacen recomendaciones tú con los vídeos. Fragmento de la tercera peli. Mami, he llegado. Hola, nena. ¿Qué tal el cole? A lo mejor también la he visto en inglés, eh. Mami, ¿qué os ha pasado a ti y al salón? Ah, Poltergeist. Poltergeist. No, no es Poltergeist. ¿El si me vuelvas a de tu perro? ¿El si me vuelvas a de tu perro? ¿Se me metí en el salón y ha probado este estropeño? Kill Bill. Ah, Kill Bill. También la he visto en inglés. Lo siento, que yo he visto en inglés que... Sergio, no me vuelvas a traer a un invitado bilingüe. O sea, solo puede ver de películas... La acabamos en inglés la entrevista. En inglés. Y la última. ¿Tiburón? ¿Titanic? ¿Titanic? Venga, va. Otra todavía. ¿Titanic? Sí. Ah, menos mal. Bienvenido a la lucha. A la ducha. Al club de la lucha. No, a la ducha. Escucha, escucha. No, eso ya es imposible. ¿Qué ha dicho? ¿La ducha o la lucha? Era Casablanca. Ah, vaya. Era Casablanca. Pago Cabeza, yo tenía muchas ganas de conocerte, porque después de haberme documentado y leído sobre ti, tengo que reconocer que a mí si me llegan a pillar en la Gran Vía y me llegan a preguntar por ti, me hubiera pasado lo mismo. De hecho, yo conozco a uno que tiene un bar que se llama algo parecido. Ha sido un gusto, un placer. Un placer a ti, por favor. Y sigue disfrutando y cúrate, que sé que estás un poquitín pocho. Estoy mucho más masculino y drogado de lo normal, yo te digo, me has sacado más de lo normal, pues estoy drogado, ¿eh? Bien. Me voy a mi casa. Hasta luego. Hoy por hoy. Seis meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ¿ya puestos? Voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. Seis meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo o tienes vehículo de trabajo, llamando a Línea Directa tienes un 15% de descuento al contratar tu seguro. 902-123-123. Línea Directa. Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso? Sí, la de Securitas Directa. ¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.